Ya estamos en la parte de vídeo, parece mentira, y vamos a ver lo básico de edición de vídeo en Reaper. Porque sí, amigos, con Reaper puedo editar vídeos. No sólo importar un vídeo y editar audio con ese vídeo, sino que puedo editar vídeos. De hecho, todos los vídeos que estás viendo en este curso están hechos en Reaper, sin usar ninguna otra herramienta. Déjame importar arrastrando un archivo de vídeo y, como verás, no hay mucha diferencia. Parece visualmente exactamente igual que importar un archivo de audio. Déjame poner esto en minutos y segundos y desactivar la rejilla. Y, de hecho, es un archivo de audio. La diferencia es que si yo voy aquí a ver y muestro la pantalla de vídeo, voy a poder ver el contenido de ese archivo. Aquí está. Os presento a Garras. Va a ser la estrella de este módulo. Podéis hacer con el vídeo lo que queráis. Podéis ponerlo en pantalla completa. Podéis anclarlo aquí abajo. Se puede personalizar de la manera que queráis. Y podéis trabajar así directamente, con un archivo de vídeo, viendo la onda de sonido que tiene ese vídeo, ese sonido ambiente del vídeo, si es que lo necesitáis. A mí, personalmente, me gusta tener el vídeo y el audio por separado. Entonces, lo que hago es hacer doble clic aquí y, en propiedades, le digo ignorar audio. Y, de ese modo, ya solo tengo el vídeo y no tengo el sonido. Si quiero usar el sonido que viene en el vídeo, lo que haré será crear dos pistas, una con el vídeo y una con el audio, para trabajarlos independientemente. Es una opción personal. Obviamente, puedes ir a la pista de vídeo y tratarla como una pista de audio normal. Insertar un ecualizador o cualquier otro efecto sin ningún problema. De hecho, lo voy a hacer rápidamente para que veáis de lo que estoy hablando. Estoy añadiendo un ecualizador a un MOV. Bueno, pues, esa ecualización afecta el sonido que tiene ese MOV. Como digo, mi preferencia es la de duplicar el contenido de ese MOV a otra pista de audio, arrastrando aquí abajo, y tenerlas por separado. Ahora sí, le digo ignorar audio en la pista que voy a llamar vídeo. Y en la pista que voy a llamar audio del vídeo, tengo un MOV. Todavía tengo vídeo. De hecho, si yo muteo la pista de vídeo, sigo viendo. Así que lo que hago es renderizar este ítem como una nueva toma, que por defecto me lo hará en WAV o lo que tenga yo en Project Settings, y me quedo solo con la toma nueva renderizada. Puedo elegir entre el MOV y el WAV. Y ahora sí, cuando hago mute a la pista de vídeo, dejo de ver. En esta solo veo y en esta solo oigo. Ya lo tengo separado. Es mi opción preferida. Utiliza la que mejor te venga. Creo que así es más gráfico. Vamos allá. Como digo, hasta este momento todo es normal, salvo esa pantallita de vídeo que tenemos. Yo puedo añadir por aquí músicas o lo que sea y hacer mi mezcla normal, trabajando con pistas de audio como hemos estado viendo. Es decir, hacer una edición o una mezcla de audio para vídeo, que luego me permita exportar un vídeo. Ajustar la música, crear fates, añadir más locuciones, lo que sea que quiera hacer. Hasta ahí todo normal. Hago una edición de audio sobre vídeo. Pero vamos a ver cómo poder hacer ediciones, efectos de vídeo. De hecho, déjame mostrar por aquí un reloj, que es como la forma habitual de trabajar editando en vídeo y anclarlo por aquí. Si me deja arrastrarlo, aquí está. Esto no es necesario, simplemente por dejar una visualización más parecida a un editor de vídeo al uso. Por si te es de utilidad, yo aquí voy a dejar el vídeo un poco más grande, simplemente aquí abajo. Y como digo, la diferencia principal a la hora de editar vídeo es un plugin en concreto, que yo puedo añadir, como antes he añadido el ecualizador aquí, que se llama Video Processor. Y viene por defecto en Reaper, es este de aquí. Y esto es... Sé que esperabas algo mejor. Yo también, la primera vez que lo abrí, dije, esto es un error, ¿qué ha pasado aquí? Pero básicamente lo que tiene es un montón de presets de efectos normalmente recurrentes en vídeo. Puedo trabajar con el brillo, el contraste de un vídeo, simplemente moviendo estos knobs de aquí, estas perillas. Como veis, es todo código. El código que veis ahí escrito es directamente el código de programación que hace que este efecto funcione. Pero el usuario solo tiene que mover esas perillas para ajustar parámetros. Aquí puedo controlar la opacidad, el zoom, moverlo en el eje X, moverlo en el eje Y, puedo rotar... Sin saber nada de programación ni de edición de vídeo avanzada, simplemente puedo crear efectos moviendo knobs. Aquí en esta sección de Basic Helpers hay herramientas muy útiles que se usan normalmente. Por ejemplo, esta de que el fade afecte al vídeo, para crear fundidos de entrada y de salida negro. Vale, si vas al foro de Reaper o buscando por internet, vas a encontrar más presets, más efectos para este plugin. Pero diría que con los que vienen por defecto, si tú tienes un canal de YouTube más o menos al uso y no estás haciendo efectos de vídeo, digamos, demasiado avanzados, vas a poder funcionar sin ningún problema. Déjame ver alguno más por aquí interesante. Por ejemplo, este de Colorize, colorizar, que te permite dar un tono en concreto a tu vídeo. Un blur para desenfocar la imagen. Algunos efectos de luces. Transiciones que hay en esta parte inferior, donde yo puedo automatizar cambios, transiciones de una escena a otra. Simplemente probando estos parámetros por defecto, vas a poder ver que te funciona. Por ejemplo, es común querer añadir un texto a un vídeo. Aquí lo que voy a hacer es crear una pista nueva y añadirle un videoprocesor a esa pista, aunque no tenga vídeo, no importa. Y voy a elegir Text Overlay. Y aquí directamente en la parte del código puedo elegir el texto que quiero poner. Vale, y esa pista me está generando el texto. Y la pista de vídeo simplemente me reproduce el vídeo. Aquí puedo cambiar algunos parámetros, como el tipo de fuente, directamente tecleando la fuente. Puedo cambiar el tamaño, la altura, la posición, el fondo que tengo detrás. Podemos dejar los parámetros que queramos y esa pista me generará mi texto. Ahora bien, es más común querer un texto solamente en una parte del vídeo, ¿sí? Para eso, podemos añadir un nuevo ítem MIDI. Selecciono la parte en la que quiero que aparezca el texto, añado un nuevo ítem MIDI, sin información MIDI, no importa, y arrastro el videoprocesor al ítem que he creado. De esa manera, el Text Overlay está ahora en el ítem y no en la pista. Déjame poner cualquier texto simplemente para probarlo. Es importante que estoy haciendo Command S para guardar los cambios. Y como veis, ese hola qué tal solo aparece cuando tengo el ítem. Cuando no hay ítem, no aparece el texto. Del mismo modo, puedo querer añadir una capa de imagen o de vídeo. Y lo hacemos exactamente igual. Simplemente arrastramos la imagen a una pista. Sí, en Reaper también puedo añadir imágenes a las pistas de audio. Las pistas valen para todo. Déjame añadir, por ejemplo, esta. De hecho, vamos a ver que cuando yo hago zoom, puedo ver la imagen. De hecho, puedo añadir imágenes a un proyecto de audio simplemente para identificar partes o cualquier otra cosa que se me ocurra. Y hago lo mismo que hice con el ítem MIDI. Esta vez es un ítem jpeg al que yo puedo añadirle un videoprocesor y usar el preset image overlay y tocar los parámetros del modo que quiera. Controlar la opacidad, dónde lo coloco, el zoom, etcétera, para dejarlo a mi gusto. Voy a colocarlo, por ejemplo, en la esquina inferior derecha. Y simplemente reproducir para ver que esto solo aparece en lo que dura el ítem. Puedo añadir, obviamente, a la pista, por ejemplo, el tema de los fades, para hacer fundidos y que aparezca progresivamente. O concatenar diferentes efectos que yo quiera añadir. Creo que con esto damos un repaso muy general, pero a la vez muy práctico, de todo lo que podemos hacer con vídeo. Veremos algo más en el módulo de renderización, pero simplemente quedaos con que aquí puedo elegir exportar vídeo. Del mismo modo que puedo exportar una mezcla de audio en un WAV, en un MP3, puedo exportar mi proyecto de vídeo a un MP4, a un MOV, etcétera. Como digo, todos estos vídeos que estás viendo están hechos íntegramente en Reaper, sin usar ninguna otra herramienta y sin usar ningún preset externo. Obviamente estos son vídeos de edición fácil, no estoy usando efectos demasiado complejos, no los necesito, pero creo que será el caso de la mayoría de vosotros. Entiendo que estaréis trabajando en vuestro proyecto de audio y que tal vez necesitéis apoyo de imagen para vuestro canal de YouTube o queráis hacer un videoclip, una cuña publicitaria, etcétera. Creo que la posibilidad de editar, montar vídeo en Reaper es muy poderosa. Especialmente si estás viendo este curso y aprendiendo cómo manejar tu sonido, ya no vas a necesitar una herramienta externa. Que probablemente tenga otra curva de aprendizaje la que sea. Así que con esto espero animarte a que empieces a probar a trabajar vídeo en Reaper. Ya ves que la diversión no se acaba y las funcionalidades que tenemos son prácticamente infinitas. Vamos a por más. Tenemos un vídeo. T goggles de Jianción. Gracias.